Muy buenas gente de YouTube, bienvenidos a mi canal, yo soy Mexin y estamos hoy de vuelta en un nuevo vídeo de Crecidla, porque hace mucho que no traigo a este sim loco psicópata, a este científico que quiere conquistar el mundo de los sims. Y porque ya os dije por qué iba a ser, esta serie iba a ser un poco aleatoria, que no tenía fecha fija más o menos, que no iba a ser tan común como otras series, como está siendo la Viuda Negra o la de Magic Dream. Esta iba a ser más random, que nunca se sabe cuándo iba a traerla. También quiero informaros de que se me han roto los cascos, así que no puedo grabar con micro y estoy desesperado, estoy grabando ahora mismo con el móvil, detecto esto, así que a ver si me puedo apañar rápidamente unos cascos con micro, porque me duran menos que, no sé, que una pompa tirada al aire, yo que sé, o un globo estrellándose contra un... contra un captú. Pero bueno, 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 tenemos aquí a este muchachito que está aquí buscando información sobre criaturas sobrenaturales, porque se ha enterado de que hay muchas criaturas sobrenaturales que la ciencia no conoce. Porque los Zin ya tienen mucha información sobre ello, sobre los Zin. Pero no tienen tanta información sobre vampiros, aliens, fantasmas, sobre esas cosas. Así que, por eso ha construido esta zona. Es una zona un poquito más en plan laboratorio para encerrar a la gente e investigarlo. No se ha metido aquí. Esa zona va a ser para encerrar ahí a gente, para tener gente encerrada e investigarlo y hacer pruebas con ellos, experimentos y yo que sé, qué más, no sé. Todo ese tipo de cosas. Pero bueno, está triste porque ha sido hace poco una factividad fallida, me da igual, yo que sé. Eso siempre pasa un poco de ahí a veces, pero bueno. Vamos a coger a Gideon y nos vamos a ir con él a charlar con un robotito para ver si se les ocurre algún plan maquiavélico. Tampoco va a ser un maquiavélico, a lo mejor crean una invención interesante. Por cierto, se me había olvidado que los drones, si les podía poner nombre, así que si queréis dejarme nombre para el drone en la caja de comentarios, dejadlo porque el nombre que más me guste le voy a poner ese nombre al drone de grabación. Bueno, 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 vamos a hacer aquí un intercambio de ideas súper interesante, charla ahí con el robot. Todo lo que quiera y nada, me encanta cuando charla con el robot. A los robots no se le puede poner nombre, ¿verdad? Nah, no se le puede, qué pena. Esto hubiera molado mucho que le pudiera poner nombre. Uy, ha conseguido piezas de experimento. Vaya, han construido un robot. Oye, dejar de hacer plano. Han construido un robot. Hacer intercambio de ideas, pero se está ahí intercambiando ideas. Esto no me lo esperaba. VRXD01. Interesante nombre para un robotito, mola. Espero que sea efectivo, porque si no... Si no, no vamos a hacer aquí muchas cosas. Me alegro mucho de tener un robot. VRXD. Más te vale que haga algo. Ya te quedo. ¿Qué hace aquí, Nalani? No entiendo por qué Nalani está aquí. Y no entiendo tampoco por qué Gideon se asusta tanto de los rayos. Que era un científico. Debería de estar más que acostumbrado a los rayos, por Dios. Pero bueno, esto nos viene genial porque era lo que os estaba diciendo de los de este, de los seres ocultos. Nos viene genial. Tanto magos como sirenas, alien, vampiros. Me viene genial que vengan aquí a mi casa. Como ha dicho Nalani. Cuando termine de charlar, pues nosotros podremos coger a Nalani y nos la podremos llevar a el sótano secreto misterioso con prisión. Que nos la vamos a llevar aquí. Y así que es un poquito con un poco más de gracia que... Vamos a ver. Bonitos. ¿Cómo estáis mojando? Que entiendo que Nalani sea una sirena y no le importe mucho. Me encanta el robot que han criado. Está por ahí, eh. A su bula. Estaría bien que pusieran un par de accesorios o una expansión que sea básicamente de robótica. Robóticos raros, robots extraños. Yo qué sé. Diferentes tipos de robots. Y ahora esto. Cerrar la puerta para... Todos, menos los miembros de la unidad doméstica. Ella bonita. Ahí, quietecita. Y para que veas que no hay... Que no hay ningún problema. Ahí. Me encanta. Hubiera preferido empezar con un vampiro. Son muy interesantes que las sirenas. Pero bueno. No le vamos a poner pegas a las cosas. Ya que Nalani ha venido aquí. Contraventes que no sé ni siquiera por qué ha venido. Teniendo en cuenta de que ni siquiera la conocíamos. Es un poco extraño que venga la gente. Es un poco extraño que venga la gente. Pero bueno. Me molesta un poco el ruido de los ventiladores de mi ordenador. Porque después seguramente en el vídeo que estoy grabando se me ha escuchado un montón y yo estoy disparatándome aquí. Porque este tío está aquí charlando con un robot. ¿Eres hombre o mujer? V-R-D-X-D-01. Eso tampoco ayuda mucho para saber si eres un... Es que no. No ayuda. Aunque no ayude y por lo menos... Algo es algo. Está destornillándote. ¿Qué te pasa? ¡Wuah! ¡Ja, ja, ja! Este vente es de lo más entretenido. Por cierto, tenemos piezas de... Aparato. A lo mejor podemos mejorar un poco... Mejorar rayos. No apagamos. No puedo. ¿Y esto lo puedo mejorar? Aunque tampoco sepa que serviría a mejorarlo. Tampoco. Ahora mismo no hay nada. Gideon ha ganado... 281... Ah, que es un día festivo. Tiene sentido. Bueno, ¿cómo va nuestra plantita, papaca? Bonita y hermosa. Caquín. Qué linda. Qué pena que aún no haya crecido. Vendría de lujo para matar a gente. Que no te vas a ir a ningún lado, bonita. Vaya, vaya, vaya. Así que Nalani al fin ha decidido mostrar su... Su cola. Qué linda. Eh, ya era hora que mostraras tu verdadera forma bonita. Eh... Ven, Gideon, ven para acá. ¿Dónde estás? ¿Gideon? Oye, Gideon. ¿Qué animas ha conducido a Gideon y me lo he perdido? Esto no puede ser. Venga ya. Esto no vale. No, pues vamos a pararnos a que traigan de vuelta a Gideon. Gideon ha vuelto, estúpido platillo volante. ¿Por qué me lo habéis secuestrado? Por cierto, ¿cómo te encuentras? Nah, voy a pasar de Nalani ahora mismo. Oye... ¿Alenejas? Que alusiones. Ver todo tipo de tecnología alienígena dejado cualquiera... No sé, normalmente dejan a la gente embarazada. Oye, Sirenik, ¿tá? Ver. Liberar del hielo. Pero si no está congelada. Bueno, muchacha. Si es que no está congelada, no entiendo. ¿Por qué dices ligar a la del hielo? Esto se ha bogeado un poco y fuerte. Pero bueno. Yo creo que hay gente de YouTube que lo vamos a dejar por aquí. Si os ha gustado el video, ya sabéis. Dale like, comentadlo y suscribiros. Ya ver si puedo apañarme unos cascos con micro. Próximamente. Para no tener que seguir grabando con el móvil. Porque es una... Bien ría tener que grabar con el móvil. Pero bueno. Ahora sí que sí, gente de YouTube. Nos vemos en un próximo video. Adiós.